¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, pás! ¡Qué pobre ésta rédee! ¡Sí! ¡Más! La verdad se siente un poco raro entrando a la mansión. ¿Todo para dueños? Sí, 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 bueno... Ustedes son los dueños de esta casa. Oye, ¿me abuela está pensando en organizar mañana un encuentro en la mansión? ¿Mienes? Una diasta en la mansión. Voy en modo mar Y si te sumas Bailamos Yo soy Luis En mi casa de Victorino es una pita, es una farsa ¿Ya te vas? Sí, obvio, pero yo voy a quedar acá Pues para bailar conmigo Desde que volví de Cancún No me puedo concentrar en nada Ni siquiera puedo escribir canciones No ocurre que quizás pueda decirme que se haya enamorado de ella Pues en serio No me digas que tan rápido te enamoraste de una Vemos a modo mar ¿Esto qué es? Puede ser que hay atrás en los monitores diga Red Sharks No habría sido que ahora te lo llama Red Sharks Yo te avisé que las cosas se van a cambiar El equipo de Shaman Roller no existe más Sos el patinador perfecto que estamos buscando para los Red Sharks Pero antes tendría que ver tu cara ¡Wow! Ese patinador misterioso sí que tiene talento Fíjense más ¿Qué haces? Mira cómo te da Además tiene una onda increíble a mí Y es mi ex ¿Sí, obvio? Te dije que nos íbamos a volver a ver Esta vez parece que por mucho tiempo No eres tú La famosa Felicity for now Mira, tené cuidado Pensá muy bien lo que vas a publicar Quiero conocer ya a tu enamorado Debes ser un sol ¿Vos? Yo soy abogada ¿Qué? Estoy en un problema Espero, no me digas, no me digas ¿Simón? ¿Vos querés olvidar a Mateo y Simón te ayuda a dejar de pensar un poco en él? Yo no lo sé Mírame los otros y decime que no sentís nada por mí Y contigo te tengo el tiempo ¿Por qué no vienes así? ¿Cómo? No Eh... Oye, lo más importante de este mundo es la familia ¡Claro! Por eso mismo estás haciendo una fiesta cuando no tenés idea de dónde está tu hija Sabe cómo hablamos Yo estoy adentro ¿Tú noticias de su madrina? Por tu culpa perdimos todo Y eso te prometo que no te vamos a perdonar nunca